Hola que tal amigos y amigas de Nano Pesca, como están? Espero se encuentren todos bien Bueno, acá me encuentro en un nuevo videito para el canal En esta oportunidad vamos a ir a pescar con Seba, con Seba Fus El Correntino, vamos a ir a ver si tenemos suerte acá en el río Talavera En el camping del gaucho pescador Así que bueno, nos vemos allá gente, vamos a ver que pasa Vamos loco, vamos a pescar? Vamos ¿Llevas todo? ¿Llevas tu reel? Si Espectacular ¿Ese es el pescador? Este es el puro, puro Perfecto Bueno gente, nos vemos allá ¿Cómo van señor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Aquí andamos? ¿Está bien? Vamos a ir a pescar un rato, a ver qué pasa Vamos a llevar una rombriz, una masita que la fabrica acá el Dorado Vamos a ver, qué resultado tenemos Bueno Sebastián, ya pasamos acá puesto de carnadas del Dorado Así que bueno, cuando quieran, ya saben, pasen a comprar su carnada acá Ruta 12, kilómetro 110, puesto de carnadas el Dorado Nos vamos a pescar gente ¡Gracias! 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 Porque era así Igual, igual, pero eran tres, o sea ¿Vos sacaste algo? No, yo no sé No, no, no Este, bueno Como les decía Perdimos cuatro líneas Cuatro plomadas Y... Y bueno Decidimos irnos Porque en el lugarcito que estábamos Era muy chiquito Y había enganche Así que... Tranqueles Y como son las tres de la tarde Decidimos volvernos Bueno amigos Nos vemos en un próximo video Espero que le den like Se suscriban Y... Nos vemos en la próxima pesca Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!